Ante las recientes declaraciones que el presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peñavadillo, realizó a las cámaras de México Explorer en base a las quejas que la ciudadanía tiene contra los peñavales, los cuales no han sido entregados para el beneficio de los mismos, el Comité Municipal del PRI comentó lo siguiente. Por ser un compromiso de campaña, les anticipo que a finales del mes de marzo se estarán comenzando a entregar los beneficios de la gente que se registró durante este tiempo. Cabe mencionar que nuestro presidente municipal, el licenciado Carlos Peña, tiene el compromiso de que toda la ciudadanía, aunque no tengan tarjeta y si tienen alguna necesidad básica, acudan a la Secretaría de, bueno, lo que era antes la Secretaría de Gestión Social, de Desarrollo Social ahora, en la presidencia municipal de Zacatecas, para que les den su trámite correspondiente. Todos los zacatecanos tenemos el mismo derecho y el acceso a tener este tipo de beneficio, principalmente este recálculo de los peñavales, que es la inquietud que ahora traen. Los peñavales serán entregados a todos aquellos ciudadanos que se hayan registrado y que hayan recibido la visita de un promotor en su hogar. Estos consisten en ayuda diversa para elevar la calidad de vida de los hogares zacatecanos. Los peñavales fueron unas tarjetas que se dieron en el mes de junio, durante la campaña 2013. Estas tarjetas, aquí las tengo, fueron unas tarjetas donde venían canjeables por algún programa, por algún tipo de beneficio que podía hacer válida a la ciudadanía. Durante el mes de septiembre, octubre y principios del mes de noviembre del año pasado, hubo un registro dentro del partido, aquí en las instalaciones, donde la gente venía a registrar sus tarjetas y nos hacía saber cuál era su inquietud, cuál era su necesidad básica. Entre ellas estaban audiencias con el señor presidente, estaban becas útiles escolares y se hizo una base de datos con la que la gente tenía ya la certeza de que iban a ser tomados en cuenta. Este próximo mes de marzo se realizará la entrega de los peñavales a todos aquellos ciudadanos que se hayan registrado en la temporada de elecciones a presidente municipal. Se reitera que este apoyo lo pueden adquirir todos aquellos ciudadanos que lo pidan. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.